Años han pasado ya desde que los viéramos juntos, vestidos de azulgrana, pero Piqué parece empeñado en que los volvamos a ver. Aquí tenemos a Sesfábriques, jugador de l'Arsenal, futuro jugador del Barça de aquí, en ese año que había de aquí a unos cuants años, pero espero que sí siguin. Desde que Cés y Piqué coincidieran en el cadete del Barça, su amistad se ha ido fraguando a lo largo de todo este tiempo, a pesar de que abandonaron el club de sus amores siendo muy jóvenes. Ahora han crecido, son más futbolistas y han madurado, pero siguen divirtiéndose como auténticos niños. Durante la concentración de la selección en Sudáfrica han sido inseparables. Las bromas y la complicidad entre ellos han sido una constante en cada entrenamiento, porque comparten una rebeldía innata que les hace especiales, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. En la celebración del Mundial por las calles de Madrid pudimos ver como bromeaban, vacilaban, e incluso Piqué se atrevió a vestir a fábricas de azulgrana en pleno escenario. Y es que lo suyo es puro descaro. Se conocen a la perfección y parecen destinados a jugar juntos. De momento, Cés y Piqué han vuelto a separar sus caminos, pero quién sabe si dentro de poco las bromas y los juegos se repiten en canvas. Y Piqué parece tenerlo claro, el corazón de su amigo está con el Barcelona.